Doy la bienvenida a Leopoldo Ramos, que nos va a dar una pequeña probadita de lo que usted puede leer el día de mañana en la columna Palacio Rosa. Don Leopoldo, buenas noches. Gracias, seneros. Lucero Álvarez, muy buenas noches. Pues Evaristo Madero Marcos se queda hoy en prisión, estará ahí hasta que se resuelva su situación jurídica. Va muy acelerado el proceso, estamos hablando de que posiblemente el domingo ya se le dicte, pues no sentencia, pero sí la resolución preliminar de su caso. Todo indica que, vaya, la investigación está muy bien montada, armada, cimentada por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. Y pues todo indica que ahí seguirá a lo mucho por su situación de salud, pues saldrá con dispositivo electrónico, con algún brazalete. Pero es importante señalar, Sergio Lucero, que es solamente uno de los procesos penales que tiene abierto el exalcalde de Parras. Ojo, no es el único. En la mira de la Fiscalía Anticorrupción hay dos exalcaldes más que, pues en breve podrían dar de qué hablar. Se trata de Jorge El Coco Dávila Peña y también de Nacho Ignacio Segura Teniente, exalcaldes de Parras, que también están involucrados en investigaciones, en carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía Anticorrupción y en breve, repetimos, podrían dar nota. Bueno, en Ramos Arispe hay resolución, ya le dábamos a conocer anoche que había dos candidatos de Morena a la Alcaldía de Ramos Arispe. Hoy el Instituto Electoral de Coahuila, ante el desorden que hay en Morena, le piden a la dirigencia estatal que defina quién va a ser su candidato en Ramos Arispe. Ya hay una definición, el candidato de Morena en Ramos Arispe es Ariel Maldonado Leza y la propia representación de Morena ante el órgano electoral está diciendo que el señor Mario Ricardo Hernández del Bosque, pues se fue por la libre, él quiso intentar ser candidato, pero el candidato de Morena es Ariel Maldonado Leza. Así es las cosas. ¿Mario Ricardo no? No, le van a entregar, si cumple los requisitos del registro, este documento pues se lo van a entregar a Ariel Maldonado, tienen hasta el próximo domingo para esto. Que se cierran ya los registros. Los registros cerrados una noche, lo que está en proceso ahora es la validación de los documentos, no solamente, ¿por qué es tardado? Porque no solamente son los documentos de los candidatos alcaldes, son los documentos de los candidatos alcaldes, de los candidatos a regidores y a síndicos, vaya, es mucha la información que están revisando los comités municipales y por eso la tardanza, pero bueno, está dentro de los plazos. ¿Cuándo arranca campaña? El día 4 de abril es el inicio de las campañas electorales y de ahí 59 días. ¿Todos los 38 municipios? En los 38 municipios. ¿Ya no hay esa diferencia de...? No, antes había una diferenciación dependiendo del número de electores, eran los días de campaña, ahora no. Son 59 días, parejo para los 38 municipios. ¿Algo más? ¿Con eso? No.